Y otro rato girando la cámara y dice... Vaya ratón. Te he pillado, ¿eh? Le dice, ¿sabes que tenemos esta cámara, no? Tenemos igual. Dice, sí, sí, pero tú a mí no me grabas. Los equipos de 1Rano están preparados para jugar contra el Mallorca a las 2 de la tarde por el fichaje de Takuma Asano. Eh, bueno. Tendremos ya la selección de agentes entre nosotros y Movistar Koi va a salir... ¿Pero qué jugando, Blizz? ¿Es la primera vez que lo sacamos con este equipo? ¡Ah! ¡Bridge Starshaw! Y si no me equivoco, previamente... ¿Quién era lo que fue a Pacamo previamente en este mapa? Fíjate la gente que tiene Seidos. ¡El cipher clínico! ¿Cómo llamas tú a Seidos? El neurocirujano ruso. Bogdan, el neurocirujano. Naumov. Naumov, perdón, que es con el N. Bueno. El mapa, por una composición que sí puede pelear contra la S. Para el frente. ¡Aquí! Con Neon el cipher es obligatorio. Neon iso, eh. ¿Qué no es obligatorio, Liz? Se espabila. El hombre es obligatorio. Y lo otro... Bueno, todo es obligatorio. Fuera coñas, creo que el soba de Shadow va a ser clave. Sí, yo creo que sí. El soba me parece... Va a ser clave. Pero lo sustituyen a algunos equipos por ese AIS. Y comprensible. Estando... Vamos a ver qué ocurre, tío. Barbar se llama André Moller. Creo que todavía es bastante usable. Si no recuerdo mal. También hay manos de Alfayer, que hacía absolutas locuras. Así que si tienes un jugador... Ahí está, André Moller. Yo creo que está justificado el hecho de quitar el soba por mucho que... Oye, oye, que tenemos a Jay en el equipo. Tyler, Jay. Ahí está. Sin spotters ya fue Heretis. Han ganado todos los Haven. La verdad es que han jugado los Heretis. Solo han jugado uno, ¿no? Creo que han jugado dos. Te lo digo ahora mismo. Y me apostaría... Ah, no, a uno. Sí, solo uno. Contra Jan. Yo pensaba que dos. Bueno, pues han ganado todos. Ninguno ha mentido, ¿no? Como está preparado, búsqueda de información con esa cámara. Va a tratar de sacarlo adelante. Benji, revisando con la cámara... Heretis, ¿cómo piensan romper nuestros cables? Con el pego de Riels. Cuidado. Bien, Seidos. Pues Shoki. Oh, estamos aislados, tíos. Bien. 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 Estamos reventados, estamos reventados. Cuidado. ¡Buena! Oye, vamos, voy a atrasar, cabrón. Joder. Escapar de la... 1-0-3-2-1-0-9-8-7-5-4-3-2-2-1. Acaba en la rodilla y go. Sí, acaba la rodilla, ahí vamos. Todo a la vuelta, pero se van a conformar con el save central. Eso sí, tenía cuatro balas, Grubiño, debería de recargar, a pesar de que dé información auditiva. Sí, no le queda más alternativo. Aprenden de hacerlo lo más lejos posible. Estamos haciendo bien, porque ahora Grubi va a recuperar el smoke, lo tira a CT. Está Shade 2 a un impacto. Grubiño está a un poco más. Hay cámara, ¿eh? Va a ser formalizado en breves instantes. Vamos a ver qué quiere efectuar un minibook que ya se ha encarado... Tira la cámara en la cámara. Tira la cámara en la bomba, bro. Vale. Vale, buen humo. ¿Lumos One Way? ¡Hostia! Se la pela. Buah. Pues aquí va a ser esperar a la cámara. O sea, que la toque, cámara, le dinquea... Y jugar con eso. Va a quitar la mitad, hombre, hijo de puta. Que estaba taggeado. Busca el duelo a Maga. Tienes que quitarse el dado porque da demasiada información. Le siguen piqueando. Le buscan de dos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostias! Menos mal, menos mal. Les llamamos, ¿vale? A ver dónde está. Aquí. Les llamo. Sí, dale. De las cinco que se han disputado, de nuevo lo hizo. Ahí está. Un Movistar Koi. ¿Quién va? Y ha habido un detalle por parte de Gruño que me ha encantado a la hora de jugar... Ah, pero que ahora ibais oído a ver en LOL. Pues me cago en su puta madre. ¿Qué hace, tío? Ah, bueno, que está Superliga, claro. Pues ya está, pues ya está. Bueno, un loco. Ya vendrá. Ya se quedaba sin dash, así que era más complicado que decidiese... Ha sonado como amenaza, ¿eh? Ya vendrá. Ya vendrá. Así que ese pequeño detalle de jugar con la información con la que podía disponer o no el bueno de Miniboo me acaba pareciendo muy top. En defensa, Heretics, en el anterior Haven, anotó tan solo tres rondas. Deja la compo que tiene... ¡Tobias! ¡Tobi! Ah, claro, que está en el equipo de Superliga. Claro. ¿Contra quién jugamos hoy en Superliga? ¡Lua! ¡Tú demu! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Que plante Star Show! Vale. A ver si se plantaba a Seido con la ulti, ¿eh? No, yo prefiero que... A ver, la de Seido es más... ¡Viviri babiri, ¿sabes? La de Star Show mola. Venga. A ver si puede sacar la kill Star Show. Por si no que vaya Shadow a morir, que es el que tiene pipa. Ya, tiene ulti ya. Han quinta cuatro chalecos. O la de Star Show por su parte. Cuenta ya con la definitiva de cara a la siguiente ronda de cara a ese choque. Entre las armas tiene una y la bonus del conjunto de COI. Así es. Vamos a ir con esta tercera ronda de juego. Y vamos a ver qué tienen preparado a Movistar COI, obviamente, para esta ronda bonus, porque va a gozar de dos vandals, una Guardian, doble buldo. Es una muy buena ronda y sin apuesta económica. La situación es perfecta para ellos. Vamos a ver qué nos depara esta... La compo de Eretix es un poquito rara, ¿eh? O sea, yo no... Yo creo que para el Mundial la van a cambiar, ¿eh? De todas formas. Sí, para Playoffs diría yo. Para Playoffs barra Mundial, esta compo no la ha jugado en la vida. ...cámara ofensiva en búsqueda de información... Pero ¿saben la vaina de hoy, desde mi punto de vista, con esta compo? Si Eretix está al nivel que suele demostrar, es una compo que, a pegue, es brutal. Eresco y tanto Mini como Wood están muy... O sea, no están al nivel. Y el que está sacando las castañas es Benji. ...y aprovechar de esta forma que utilicen unas cuantas utilidades para hacerlo por el camino. Va a acabar reculando. Y de momento se mantiene esta condición de 5 para 5, pero cuidado, porque está esperando el Sminibook que puede... Va, bien. Dispara la primera bala... Sí, pero tenemos... Ahora, ahora, hay que reaccionar, hay que reaccionar. Van a jugar al Retail 100%. Cuidado. Vale, coño. O sea, se pegarían las torneas. Y encima de la gana es todo el escudo, ¿eh? Y ahora Shadow tiene que timearlo todo perfecto. Aguanta, Toby. Y cuidado, porque puede acabar haciendo la... Aguanta, Toby. Va a ser la clave aquí de Koi para poder anotar esta ronda de bonos. Veremos si lo consigue. De momento, el Sokabal ya utilizado para ganar un poquito... Qué bueno es un tío. Ahora, Shadow. Muy bien. Cuidado, ¿eh? Ulti, ulti, pero ulti sigue. Muy bien, Camo. Muy bien. Lásima. ¡Tobias! Vale. Vale, vete. Tiene flecha, loco. Qué bien. Hostia, esa flecha es buena, esa flecha es buena. Hostia, eso es chungo ya, ¿eh? Qué putada. Bueno, bueno bonus, chicos. Bueno bonus, joder. Sí, qué pena. Está bien, está bien. Qué pena porque se podía meter perfectamente, bro. Sí, 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 sí. Qué rabia, tío. Bueno. Vaya, no. ¿Seguirá pensando más a que Rienz es el peor jugador del Etex? ¿Cuánta sería? Sí, 100%. Bueno, en el anterior mapa... En el anterior mapa que ha quedado, Rienz, hay 16. No, en el anterior me ha pasado a Rienz. No me acuerdo cuál de los dos era el que entraba por Rienz. Pero es Shadow, efectivamente. Y era clave en ese momento. Cuidado. Avanzadilla aquí por parte... ¡Cable, cable, 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 cable! ¡Cable! Bueno, ha hecho el updraft. ¡Ah! Hay que subir puñetero cable. Vale, ya está. ¡Voy Shockbar al bolsillo! Eh, hostia, en la ulti. No me gusta esta ronda, ¿eh? No me gusta. El Rolling Thunder es la mayor herramienta, pero primero tienen que conquistar el Eche y utilizarlo de forma ofensiva hacia Mainz. El Camo, tío, que en la cima no se lo espera. ¡Ahí va! ¡Oh! En ti. Dale Starshock. Joder, Starshock, bueno. No. Muy bien. Tienen el One Way, tienen el One Way. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Chesa, 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 Chesa! ¡Chesa! Perfecto. Y no tienen bye la siguiente, ¿eh? No tienen bye. Van a ir con una Vandal y Minibus. Supongo que pillaan otro rifle. ¡Vamos, hostia! Este partido, ¿cómo viene Koi? A este mejor de tres que a pesar de perder en el mapa de elección del rival. Acaba empezando con un 3 a 1. Y la bonus, que la ha ganado prácticamente Ríen Solón, es sacándose un 4K espectacular. Pero ronda que te puedes permitir perder. En este caso, por parte de Koi, después de hacer tanto, tanto daño económico, se van a ir a esta quinta ronda del juego con mucha ventaja. Y va a ser Ríen Solón, precisamente el héroe del conjunto de Team Eretz. ¡Pam, pam, pam, pam! El que vaya a portar esa Vandal para salvar esta ronda. Eretz no está jugando en serio. Sí, claro, se están jugando el primer puesto y han dicho, vamos a jugar. A ver, esta narrativa Black iba a existir. O sea, todo lo teníamos claro. O sea, pero qué cojones. Es una narrativa y va a existir. Como se están jugando el primer puesto, literalmente, ser campeones. Es que aparte te da un punto para el Mundial, que aparte te da un mejor Sibin. Esa mética, la mética, sí. Y están jugando… También está la narrativa de nos habéis ganado, pero seguís estando eliminados. O sea, existen las dos narrativas. Ah, bueno, sí, pero esa la compro. O sea, es como, os hemos ganado, sí, pero estás eliminado. O sea, esa te la compro para que vean que no están jugando en serio. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado la agarreada. Porque no nos vamos a una punta en lugar de pelear aquí. No la pela. Cuidado la agarreada de la placa, la dispone Movistar Koi. Y qué bien lo está jugando. Sabían que iban a presionar en esta zona central. Muy calmados, retroceden y a golpe de flashes por parte de Starshot y a golpe de Bodron por parte de Shadow, acaban retomando esta zona central. Es cierto que recula para tiempo, pero… Obviamente no van a jugar esa composición en Playoff. Estoy de acuerdo, pero ya la jugaron la semana pasada que se jugaban a seguridad del top 2. O sea… Que esta compo no es que lo estén sacando para trolear. Que ya la jugaron la semana pasada. Déjame ver una cosa ahora mismo. Eh… ¿Alguien puede ver cuántos puntos tiene Heretix? No, no. Es que Heretix si pierde y gana Fanatic, Fanatic está en el Mundial por puntos ya. Y obliga a Heretix a ganar sus partidos. Claro, claro. Es que… Lo de que no se están jugando nada… Cuidadito. Cuidadito. Lo de que no se están jugando nada. Cuidadito. Cuidadito. Hostia, nos cogemos el stack, bro. Oye, oye, pero que… Ah, que quedan 15 segundos. Bueno, GG's. Nada, ronda 1.6. 1.6. Ya está. GG's, 1.6. Bueno, esta es una mierda por hablar. 1.6. El 1.6. Yo esta ronda… Estas rondas son las que me desesperan, Black. Sí. Estas son… En una eco. En una eco. En una puta eco. Estas rondas son las que me desesperan. Por completo, sí. En una puta eco. Estas rondas son las que literalmente me dejan así. Se metieron directo a los datos atrás al marcador. Literal. Es que no he entendido absolutamente nada de esta toma de decisión. O sea, ¿en qué momento mandas dos personas a C? Cuando sabes que no te va a dar tiempo ni a rotar. O sea, ¿qué es lo que planteaba? El 1.6. Entiendo del humo para, en el caso de que lo vea algún defensor en esa zona, que se quede a retenerlo. Entiendo como mucho a un jugador… Ay, mínimo volando este. En este caso era el que estaba avanzando por C. Para baitear en esta zona, para quizás lurkear en el caso de que no llegue. Pero, ¿estás jugando contra una eco? Vas a entrar a la seda a falta de tan pocos segundos y no lo haces de manera… ¡Puf! Black, esta es la típica mental down, ¿eh? Cuidado. Ahora va, vamos a confiar, joder. Uy, el cable que ha adelantado. Ah, que la han matado con Wallbar. Otra vez, otra vez, sí. Bueno. A ver, vas a pensar que ese reytecna es raro. ¡Hostia! Bueno, tiene que ser agro, es 4 para 5, ya. ¡Reclick! ¡Hostias! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! No sé si lo saben, no lo están pingando, ¿eh? Ah, qué pena. La vulnerabilidad ha sido buenísima. ¡Dale, Bojdan! ¡Ah, qué bien! ¡Hostias, tú! Esta ronda en mental up, ¿eh? ¡Qué bien, coño! Mental up, mental up. Es que el reytec que tienen... O sea, vamos a ver una cosa. La compo es... Roleada. Bueno, no sé cómo. No es la mejor compo de la historia para defender. El reytec en la que tienen es muy complicado. Sí, estoy de acuerdo. Muy complicado. Si podemos desplazarles hacia atrás, tío, y jugamos con los oneways y demás de flashes que tienen. Bridge, Omen... Es que no pueden hacer el reytec que todo el mundo se sabe, ¿no? Del stun abajo, el dardo en el otro lado. No pueden, tío. Vamos, ah. Mira, si metemos... Oh, Dios, tío, me cago en Dios. Ay... Ay... Él... Hostias, hostias, hostias. Menos mal. ¡Uy, y te pede, Gruby! Ahí va, bueno. Bueno, me conformo. Va a tirar ulti, va a tirar ulti, lo sabe Dios. Menos mal. ¡Vamos! Vale, ahí tenemos ulti, va, coño. Muy bien, muy bien. El problema es mini. Tiene buen timing, tío. Para su base, para su base. Esa es. Tenemos ulti. ¿Y ahora juntos a ganar su base otra vez? ¡Claro! Si el Valorant ya está inventao. Si el Valorant ya está inventao. Tiene humo, hay doble flash, la paranoia, los TPs y la ulti. ¡Va! Llega rápidamente Minibood desde la espalda. Voy a ser Héctor Robote. Y efectivamente, Héctor Robote que puede acabar siendo una de las claves, pero... A ver cómo lo quieren hacer. ¡Ultimate! ¡Ultimate! Hostia. Venga. Hostia, no lo ha dado al Pfeiffer. ¡Paranoya! Y ahora piqueas de arriba. ¡Claro, claro, claro! Black, si es que el Valorant está inventao. Pero si es que está inventao. Y está jugado que flipas. ¡Esta ronda es matrícula de honor! ¡Esta ronda es matrícula de honor! Matrícula de honor en gestión de un 2 para 2. Muy bien, coño. Muy bien. Menos mal que Rien tiene una caraja hoy el pobre. Hostia, más clean imposible. Muy bien, coño. ¡Vamos! Es pausa, ¿no? Entiendo. Yo creo que sí. Ahí está. Recordamos que este mapa es 7-5 en ataque, pero yo contra esa compo un 8-4 un minimísimo, ¿eh? Sí, de acuerdo. Lo mismo que comentamos por parte de Eretix en el mapa de Vine, que por mucho que perdían la ronda de pistolas, se veía que había estado un pasito por delante Eretix al conjunto. ¿Y en LoL qué tal vamos? Hostia, pues estamos mamando en el LoL. En el LoL… Cuatro que hay medio, sí. Falta la arcillera de Vandell, ¿no? ¿Tú crees? Posiblemente. ¿Sabes lo que estoy pensando? Vale, dime. Si tú ni yo no somos mufas… Vale. No. ¿El tercero en discordia podría serlo? Creo que están jugando muy bien. Creo que su plan de partidos es mejor. Están siendo mejor equipo ahora mismo. Que vote la gente. Pero no están sabiendo llevar al completo las rondas. Están teniendo complicaciones y algunas tienen que cerrar in extremis. Es más, no olvidemos que… Palazzo Catedralicio de Black el Españolito, ¿eh? Y eso que le veo el sábado. Cuidado, ¿eh? Ah, imagínate. Igual te subí al ring. Pero que hace Ibai metiéndome en medio del rey de la pista ese, tú. En plan… ¿Qué hace Ibai poniéndote de sparring contra… ¿Contra ese lado? ¿Qué hace Ibai? ¿Qué hace Ibai poniéndote de sparring contra… ¿Contra ese lado? Hostias. Hostias, está eso contra Good. No, no, no. No. Toma. No. 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 Lo de Good con la ulti… Eso sí que da miedo al del tren de la bruja. Mete unas hostias el pibe… Sergio, mira el grupo de WhatsApp. Hostias. Ahora se va complicado, ¿eh? El grupo de WhatsApp. Sí, no, es un grupo que nada. Se va complicado, se va. Es muy urgente. Perdón. Qué drama, tío. Aquí Mini… Hostias, van a tardar, ¿eh? Buah, pero Shadow, claro. Van a matar a Shadow, qué pena. Qué pena. Bro, es el momento de Grubi. Grubi en solitario, entiende muy bien la jugada… Ah, muy difícil. Está bien, está bien. Era muy complicada. En ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Perfecto consigue asegurar así la tercera ronda. Team Eretix, 3-5 al marcador. Lo que hemos visto ahora, si nos pelean, complicado. Si los podemos desplazar a CT para que hagan un retake, espectacular, ¿sabes? El Eretix ha estado por delante, a excepción de cuando se han comido la eco. Sí. Pero en esta última, la lectura era muy buena por parte de Eretix, porque sabía que era un 2 para 3. Se olían que uno de los jugadores, al estar plantado hacia la zona trasera, de B, podía encontrarse allí. Y el otro, en el propio side. Es por eso que, en este caso, Buu se ha descolgado de sus otros dos compañeros. Han limpiado absolutamente todo, tanto de la zona de W2 como de la zona previa de B, para poder encontrar allí la previa de las bajas. Y Buu… El equipo de Counter-Strike, chicos, está en off-season. El último integrante podía estar dentro del side, y es por eso que le acaba esperando… Sí, aparte, todos los torneos hay ahora, no participamos en ninguno. ¿Hasta la SL Pro League? Nada, chavales. Bueno, en esta situación de 3 para 2… Y entiendo que será después de Colonia. Sí. Y asegurar así la tercera. Buu está preparado para la acción. En este baile es su hermano el que queda impactado. No utiliza la paranoia… Por el Buu, que disciplina… Qué bien, tío. Ahí hubiera paniqueado mucha gente. Cuidado, porque disponen de todo el kit habilidades. Son tres jugadores en este side. Ahí va. Se piran. Se piran. Retroceder al contacto. Cuidado, combo en ángulo corto. ¡Reacción! Qué bien, tío. Qué bien, perfecto, perfecto. ¡Hostias! Es que no pueden contestarlo. No pueden, tío. O sea, si no pelean… Claro, porque van a guardar. Que digo que es eso. Que si no es una pelea directa, ¿sabes a lo que voy? Es que no nos paran, porque en utilidad somos muy superiores por la compu. Aprovecho que van a guardar para escuchar el audio de este, ¿vale? Creo que es importante. Al bono de Starcho para poder rotar cuanto antes ese Rolling Thunder, ¿no? ¿El audio de quién? Esa ronda contra la ECO rival y ya está por la mitad del camino. Aguardar que se tiene que ir al conjunto RG. Y una vez más, control absoluto por parte de Koi en este execute en el side-up. Así es. Vamos a ir con esta novena… Ahí se va. Ahí se va. Bueno, pase lo que pase, Chad, estáis disfrutando del partido, ¿no? Estoy hoy lo necesitaba y me está haciendo desconectar, la verdad. Y encima ahora podéis ver la Euro. La verdad es que no es una gilipollez con un piano. Lo de este tío. Black 8-4. Para mí ronda es súper importante porque se meterían en una ECO. Y a partir de ahí, veamos. Bogdan, match MVP de momento. ¡Qué atrás este dron! Pero ahora lo quieren retomar con el buodrón. El dron en búsqueda de información rápido para… No lo va a ver. ¿Sabes? Bueno. Va a pegar una bu, ¿eh? Va a poner es vuelto. Para poner una única bala. Y esa va a ser una rafa… Y esto es la putada. Consigue así una ventaja numérica del 5 para 4. Bu, que se ha vuelto un experto en estas situaciones… Sí, la verdad es que el pibe tiene unos ángulos de la hostia con la mitad, tío. Efectivamente, efectivamente. Y también, bueno, en este caso es su monimo, ¿no? Es el bono de Grubi, que también está acostumbrado a tener, o al menos así mencionado la mesa de análisis, una muy buena estadística de first kill contra first dead, que suele morir muy pocas veces el primero. Entra también. ¡Bum! Que suele sacar esas bajas en bastantes ocasiones. En este caso, Bu, que también hace lo propio… ¡Ahí la ha taggeado! ¡Qué putada! ¡Ahí está, ahí está! O sea, hay tiempo para ir a B, pero el caso es que… Tienen el cruce y tienen que tirar humo, y no tenemos humo. La flash es buena. Le deja pasar muy bien. ¡Oh, qué lástima! Bueno, Enti, 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 enti. Enti. Me han venido en otro error de Starshaw, que sí que es verdad que… O sea, si lo haces en el timing en el que escuchas a Minibus salir de su desfiladero, me parece bien, pero es que si lo haces antes de… Remadon y Stony con Superliga. Escapado por completo, pero la información… ¡Poño, que hemos remontado! ¡Qué gracias! Lo vamos a ver, Marte. Ya solo con que estén atentos al minimapa, le sale precisamente que estaba en su cara y le han podido eliminar antes de tiempo. Aquí no hay gases. Se precipitaba quizás allí. ¡Oh, wow! En esa última decisión… Y esto que les acaba costando la ronda. Venga, Starshaw, va. Ya estamos en la cuarta para Team Eretics. ¡Let's go! Y sí que es verdad que con estas seis ya se aseguran al cambio de mando una igualdad, pero veremos si pueden anotar alguna más. Preparados. Vamos a ver cómo quieren firmar esta ronda. Mira, si no es 8-4, 7-5 con pipas. ...de los hermanos Lucas Evicius en la zona de A. Un objetivo un tanto más pasivo, spoteando, se queda Agut en esa zona de C. Y la internada decide de Movistar Coin ni en uno ni en el otro. Va a ser en B. A por Rienz. Efectivamente, Kamoke se da Shea y Rienz, cuidado, que ya se ha spoteado a sí mismo, disparando desde esta zona de shield. Y Minibu, que consigue la primera… Buah, cómo aguantan, tío. Ay, buah. Yo creo que B con diferencia es la peor bomba que Pumoschit. Está pensando exactamente lo mismo. ¿Por qué vamos a este sitio en vez de ir a otro lado, bro? No sé, o sea, me refiero, en B es todo pede. Ah, con diferencia es el mejor side. Porque solo con un humo se puede denegar mazo de info, tío. El último arondante es el que me llevando. Malas noticias al frente por parte de Coy. Si bien es cierto que hay bonus económico, estamos en una situación en la que Starcho no alcanzaría a tener un arma tier 1. Al no haber habido planta de la Spike, el resto de sus compañeros podrán comprar. Sale con ligero y a bailar. Sí, y a ver que pueden sacar adelante con esto. Pero ronda muy buena aquí por parte de Team Eretix, que se acaba adaptando muy bien a esa internada en el side de Bates. Acaban haciendo, vamos, un sandwich espectacular. Y fíjate que empezaba la ronda spameando por parte de Rienz, esperando a que llegasen los apoyos. Y si no llegan a tiempo esos apoyos, le hubiesen podido comer relativamente sencillo, porque me parece que Wood ya, en el momento que le ha escuchado disparar desde la zona de SHIELD, ha utilizado la contingencia para dejarle completamente vulnerable. ¡Aaah! Y que le pudiesen comer a tiempo, incluso spamear a través de esas maderas. ¡Qué balón! ¡Hostia, mini cabrón! ¡Bua! Si te hace eso, bro... ¡Blaze! ¡Bua, si te hace eso, pues lo puedes aplaudir! ...contrato de asesinato. Por el momento, el único que ha utilizado lo ha ganado, ha sido un mano a mano contra Starcho. Benji, te quiero, pero esa risa hoy no me gustó una mierda. Esa de Joker. Risa de cabrón CT, la verdad. Cuchillas, Camo. ...y sacan a pasear esa tormenta de cuchillas. La flash que llega... ...para abrir un poquito de espacio. El Shotard también te he dirigido para tratar de destruir un poquito... ...ese sector del rival y, de hecho, tiene que acabar escapando... ¡Ha fallado la ulti, Wood! ¡No! ¡No! Bueno. ...y tampoco se lo esperaban a Camo en este caso, esto que es un 4 para 3. 4 para 3, el contrato de asesinato disponible. Vamos a ver si lo quiere llegar a utilizar cuando escuche el planta en este site de C. Esperando que se queden a sus compañeros. Rotación inmediata por parte de Dominica. Si planta Star, se multiagresiva y a correr. ...la conquista del site prácticamente efectuada. Al romper ese cable, queda espoteado el posiente de uno de los jugadores y entienden perfectamente que se encuentra en esta zona de C. ¡Qué lástima, tío! ¡Qué pena, Camito, tío! ¡Qué pena, joder! ...se acabarían regenerando preparados para hacer el retake. A una daga se ha quedado. Una daga, una bala. ...el todo contra todo. Heretics, 4 para 3. Efectivamente, 4 para 3. Y va a llegar ese rol... ¿Follow up? Sí, aquí hay que correr, tíos. ¡Hostia, y lo esquivan todo! ¡Pas qué bien lo ha hecho Heretics! ¡Hostia! ¡Hostia! Pero no os mireis los dos lo mismo. ...y van a tener que dar toda la vuelta, tapean la spike, llega el... ¡Hostia! ¡Las otra más es la triple! ¡Por parte de Starship se lo quiere... ¡Nice! ¡Qué rondaza! ¡Qué ronda... Menos mal. Pues, cuidado con la de pipas, si la metemos. 7-5 al marcador, excelente para hacer... Dos para cuatro, se acaban de cascar, cabrón. ¡Cómo soñó! Este es el volumen de Starship, ¿eh? ¡Fu! Pero no entiendo por qué en el 4 para 2 no ha utilizado el contrato asesinado. No, lo había utilizado ya de antes. No lo tenía. Lo ha utilizado en algún momento y lo ha fallado. Ah, vale. Sí. O sea, yo tampoco me he fijado cuándo lo ha utilizado. No me he fijado. O sea, yo no... Pero cuando lo estabas mencionando ya no tenía... O se ha bugado el HUD, a lo mejor. Pero no le salían los orbes. Me he rayado. Me he rayado. Lo habrá utilizado y lo habrá fallado. Pensaba que no lo había utilizado. Pero para mí era una genialidad. Si lo tenía, utilizarlo en ese 4 para 2. Te quedas directamente en el 4 para 2. Le dejas en un 3 para 1 a tu equipo. Bien, Bojdan, va. Claro, sí, sí. No le queda chance. Pero bueno, nos vamos a ir con esta décimo tercera ronda. Ronda de partido. Ojo, 7-5. Muy bien para Koi. Y con su éxito en ronda de pistolas, si anotan esta, tendrían el mapa en sus manos. Ronda de partido. Veremos si acaba siendo un calco del mapa anterior en el cual Heretics marcaba esa segunda ronda de pipas. Lo que te digo, para que Heretics gane zonas a Isadu, nooo. No, 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 no. Le está baiteando las cámaras del Cypher. No me disgusta. Pero está solo. Ya, es un Olin de época. Y fíjate, porque se encuentra en el Ofang, el Shadow, acaba esquivando la flash, saca la primera, segunda, pipea los dos. Me vale. ¡Hostias! Claro, si haces eso, si te cargas a Miniboo y a Guth, me callas la boca y ya está. A ver qué dice X-Titan ahora, tú. Vamos. Calma, calma, Bogdan. Calma, calma. No te ríes, que se que te peguen una bala rara. Shadow en pipas es el mejor jugador del mundo. Es que es increíble. La única... Sí, sí, el que esté ahí. Este ángulo me parece absolutamente criminal. Ulises, silencio. Que ya lo he dicho yo. Es imposible que ganemos esta ronda, Ferro. Que pueda asegurar la ronda de pistolas. Preparado, Shade 2. Revisando para larga. El Stun de Rienza al contacto. Buah. Están intentando. Estamos la Shade dentro, como donde sea, bro. Donde sea. Qué bien. Qué bueno, bueno, bueno. La Shade en el site, bro. Da igual. Es general espacio. Mierda. Cuidado. Bien. 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 Vamos. Vamos. Pues muy importante esta ronda, ¿eh? Porque en el ataque esta gente con esa compo va volando. Sí. Tío. Pero, Ferro, te lo digo en serio. Sí. Hemos visto este partido que evidentemente lo habremos visto en el anterior. Sí. Sabemos entender que en esta compo es muy difícil que tomen posiciones. Bueno, es que tenemos una flor en el culo, ¿eh? Lo que acaba de hacer Shade es tener una flor en el culo. Se celebrará. Sí. Es muy greedy. Bien, la pipa de Koi con el rey, Klik. Cómprenla, chicos. Koi Vandell. Vamos, Shade Black. Sí, sí, sí. Yo que me den una alegría, Ferro. Vamos. Bien. Ulises, shut up. ¿Quieren más de Rettig el puto al Nou Vidal? Shara. Palazo, palazo, palazo. Me cago en Dios. Qué calentadas. Qué calentadas, Ferro. Es que es lo de siempre, bro. También, ¿eh? Otro plays. Dos para cuatro, hace la apertura. Está muy tocado, llega la flash. Acaba esquivando a las mil maravillas, Camo. Pero debería de ser imposible. Qué lástima. Pero, es que sí, es verdad. También lo metemos mucho, Pipas, pero ¿cuántas ecos perdemos? Es que la estadística, la estadística de cuán... También debemos de ser el equipo que más ronda de piso las ganas, pero luego pierden las ecos, ¿eh? Se acabó la mentira de Koi, Ferro. Esa es la economía ahora que recae para un tiner etics que vuelve al partido. Al menos, hemos ganado en Superliga. Estamos bien. Toda con Ford. ...tener la economía para poder garantizar esta séptima ronda, o no. O no, o no. Hay que decir que las rondas de pistolas, cuando tienes una ISO con una serie de manos, dan miedo. Son peligrosas. Pero lo que está dando miedo en el día de hoy en este mapa de Haven con las ecos, es Miniboo. Miniboo, está siendo un demonio, ¿eh? Siete kills con Sheriff, si no me fallan los números. No, es que ha sido... O sea, está siendo un completo, absoluto demonio. ¿Y alguna eco meteremos nosotros, Black, algún día? No, claro. ¿Hemos perdido en Superliga al final? No, en poco no. Ah, vale. No. El jugador de KOI en esta zona de C, pero imagino que igual hasta el plan acaba siendo dar toda la vuelta hacia... Aunque bueno, al ser una eco, quizás tampoco es lo más recomendable, ¿no? Teniendo en cuenta que hay que limpiar corta. Así que poco a poco... ¡Buff! ...viene avanzando en este side de C. Vamos a ver cómo acaba todo esto. En la gambleada buena, el drama es que no tenemos nada importante, ¿sabes? de armas. Se va a ir. Se van, se van. Y también ha dejado a Sheikos para llevar. Aterriza en la falla y ya rápidamente... A correr los ojos a limpar, ¿eh? Lo van, lo van. Y dice Minibo, ¡allé voy! Y rápidamente que lo vemos en la conquista de CsideB. Efectivamente, el Héctor ha rebote para poder entrar. Cuidadito porque puede hacer la apertura en cualquier momento. Camo, pero de momento se oculta en el velo tenebroso. Llega también la falla y el plante que llega para el conjunto de Team Eretix, pero con esta banda en mano, después de spamear, acaba reculando un poquito a Minibo porque nos la quiere ceder Benji, que consigue el aquílante Camo con esta Bulldog y se queda un 4 para 5. Y aquí nos quedamos para denegar Orbes y ya está. Ríens, estados de ulti... Para denegar la visión en principal, Benji, que sigue arraigado al escudo. Gut preparado, prepara el chaleco, tienta la suerte con la forajida. Benji, que tiene la clava, baliza de reconocimiento, que no alcanza para ver. Rápidamente, Sheidos se encuentra con la limpieza. Cuidado con la eco. Grubi, Sheidos firman dos kills. Gut, que espera rápidamente. Llega la réplica de la cobertura. Le está defusando una Bullopinchito. Me cago en Dios. Qué lástima, tío. Me la he creído por un momento, eh. Enti, enti, coño. Me la he creído por un momento, tío. Coño, enti. 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 ¡Ah! ¡Poner! Por la mínima no consiguen defusar la Spike, pero finalmente Gut con ese colateral y sacando la Classic para conseguir esa tercera kill. Acaba siendo el héroe del conjunto de Team Eretix y estuvo al borde del precipicio. Pero aquí lo vemos repetido, que fue la clave absoluta, porque es que Grubiño se quedó a nada de defusar. Así que, Rondón, aquí por parte de... Ronda de mapa, eh. O, bueno, si la perdemos, cuidado. Rondita número... A ver, de mapa tampoco, pero... ...para habilitar a Camo, que lo va a jugar muy agresivo, y Benji, que ya le acaba dando la información de que está en esta zona, porque acaba activando esa prisión cibernética. Vamos a ver cómo se refleja esta decimosexta ronda de juego. La presión por parte de Team Eretix... Hostias. La sensación que me da por la ronda es que... ¡Ay, va! ¡Ay, ay, ay! Menos mal. Casi caza en un renuncio. Aparición tenebrosa. Quedó encerrado. ¡Soc de rebotado! Bueno. Aquí va uno. Se lo merendó. No tenía más alterrativa, pero ya era sobre fuerza. El Discord estamos en la llamada de los tres. Dejar de ser pesados. Es a los cabrones. Qué susto que se ha llevado Shadow. Madre mía de mi vida. Estamos todos en llamada. Todos los tres. Y es que de hecho, le ha dado tiempo hasta taggear al bueno de Boo. Five Nights at Boo. Paranoia. Sí, sí. Cuidado. Cuidado. Buena flecha. Ay, buah. A ver, el story take es bueno, tío. Va. No tiene a nadie desde esta zona de Heimel. Pues no tiene el este. Pero difícil. Lleva una película monumental. Vaya muy tarde. Si hacemos el retiro rápido, cuidado, eh. Hostia, puta. Roling Thunder ya disponible. Ya solo tiene que prepararse. Vemos ya cómo viene para jugarlo agresivo. Está jugando en el side con el Roling en las manos. Todo el equipo se... Para guardar. Para guardar, para guardar, para guardar. Y que dice, más vale poder pelear la siguiente ronda. No me parece mal call, eh. No me parece mal call para nada. Ya. Es que si ya de por sí en un 5 para 5 es complicado. ¿Qué pasa, chavales? Bien o qué? ¿Qué pasa, jefe? ¿Cómo estás? Bien, tío, estamos dando cara, eh. Estamos planteando bastante cara, tío. O sea, honor pase lo que pase. El primer mapa lo he visto bastante, tío. Así que... Honor, honor a los chavales que están guerreando como animales, tío. Como espartanos. Acaba recuperando... Pero hemos ganado el LoL, ¿no? Hemos ganado, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Sí, 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 sí. Están en playoff ya, de hecho. Venga. ¿Y EMA Masters puede ser o todavía no? Sí. Bueno, mínimo el play-in y hacemos top 3 directos. Ahora se decide... ... al final. Bueno. Qué lástima, tío. La bomba que... La ronda que casi defusamos, macho. Es la que te digo. Ay, la eco que me has perdido, tío. Eso no lo he visto. Bueno. Llevamos un par hoy, tío. Muy buen partido, igualmente, ¿eh? Sí, sí, sí. El baind hemos perdido 13-9, ¿no? Con alguna troleadita. 9-13, correcto. No está mal. ¿Este mapa es de ataque? Sí, ¿no? Sí, sí. Ya. Jodienda. Pero su compo es rara. O sea, no es irremontable, ¿sabes? Ah... Este pasa. Van a entrar a C. Sin ulti de Rien, eso es una liada. ¡Oh, y 10 de vida! Me cago en Dios. ¿Qué dices? ¿Cómo que 10 de vida? ¿Cómo que 10 de vida? ¿Pero en qué segundo estás? No, es Invent, ¿no? No sé. Ah, no, no, no. ¡Joder, se me ha adelantado, tú! ¿Pero dónde lo estás viendo? Ahora lo coordinamos. Ah, no, que estás en inglés. 100%, estás en inglés. Sí, es que me he metido rápido. Ahora pongo al español. Hostia, hostia. Digo, qué cojo. Ahora, ahora, ahora. Bueno, Digo, es Doctor Strange. Bien, Gabo. No, 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 no. Que ahora, además, puede sacar ese contrato de sesión. ¡Bien! Y tiene ulti good, tío. ¿Bueno? ¡Uno para tres, dale! Se queda completamente solo, Buu. ¡Bueno! Pero no lo estáis viendo, los dos en inglés. No, no, no. Bueno, bueno, vamos. Vamos. No, no, yo estoy viendo contigo, ¿verdad? ¿Cómo se llama el canal en español, tío? Es que no sé ninguno. Malora para baja es. Ah, vale. Pues que ponía VCTs y no sé qué. Sí, no te rayes. Dime ahora tiempo, Ferra, please. Eh… 4-40. Sí, claro. Gracias. Buenas, tíos. Va. Buenas, tíos. Va. Nada. 2-0. El último partido contra Eretis también fue Disaider y también fue en Haven, ¿eh? Es el mejor jugador del mundo. Es el mejor. Cuidado. Lo de ahí de Grubiño, ¿qué está siendo, tío? No, no, no. Hasta luego. Y lo de Seidos es otra puta fumada, ¿eh? ¿A ver el tiempo? 11, 10, 9, 8… ¿Era el de Vine? El Vine y Grubiño ha acabado 25-12, creo. Madre mía, tú lo de… Si entre él y Benji, se han formé a medio server. Vaya principiante. He visto una ronda que las ha hecho Benji y Clutch, que ha sido jodida. Sí, el 4K con la ulti. Sí. Muy bien. Muy bien, joder, mira, qué bien lo habéis entendido, cabrones. Es que hay que matar a ese. Hay que plantar. O sea, van a plantar. Buena, Grubi. Buena, Grubi. Y ulti de seis, dos. Muy buena ulti, loco. Se ha quedado muy tocado, ¿no, Aden? Tiene la flash, Grubi, tiene la flash. A mitad de vida, Rienz. ¡Ah! Cuidado, estamos muy tocados. ¿Vas a jugar a la superioridad? Va, chicos. Hostias, qué miedo. Está muerto. Ese ángulo es raro, ¿eh? Ese ángulo es raro. No, vas a morir. Qué putada. Qué putada, ese ángulo. Ese ángulo es de cabrón. La sombra que sirve para buscar información. Ojo, ¿eh? No, aquí a Benji no te lo esperas. Si matan a Benji, sí. No te lo esperas. Sí, 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 sí. Vale. ¡Jafiado! Qué lástima. Pero no tenemos nada más, tío. La tienes que evitar el que le cubran de ventana. No. Qué lástima, entiende. Joder, con la bien planteada que estaba la ronda matando a Buu, tío. Lástima, tío. Uf. Qué lástima, tío. Por parte de Team Eretics, que ha ajustado, que está haciendo este derbi entre Team Eretics y todo entre los dos clubes españoles. Esta ha sido una putada, ¿eh? Esta ha sido una putada grande, ¿eh? La ríen sacando esa última kill en la esquinita, pero de antes se había habilitado ya... Me imagino que estará siendo una sorpresa para todos este partido del igualado, ¿no? Sí, 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 100%. Ah, 2-3-2-3-2. Y no es que yo estés enroleando o tal, estamos jugando guay. O sea, estamos bien. Una cosa, ¿me has pedido pausa, Ferra, en el Haven? Aquí, sí, ahora mismo. Sí, pero me refiero, antes nada, ¿no? Tiempo muerto. Tengo dudas, creo que no. Qué lástima, tío. Esto al perder un 10-8, ¿eh? Joder. Ah, que no tenemos pasta encima. Yes. O ulti de camo. Veremos a ver qué nos depara. ¿Qué crees que les está diciendo? Lo único que Mel Raja es ellos tienen economía para parar un tren. Ya. Están jodidos, encima el mapa es de ataque a Black. Ya, pero su compo, Ibai, te lo digo en serio. Si entendemos cómo jugar en torno a ella, cuidado. Lo que pasa es que yo estoy aquí en mi casa sentadito y he hecho jugando, claro. ¿Dónde te va a jugar, Black? ¿Te imaginas? Ah, vamos, chavales. Estamos eliminados, por cierto, para que se lo pregunte. Pero bueno. No, de hecho, no. Bueno, sí, es verdad, hemos perdido un mapa, sí. No, no. Pero no, y al inicio del partido también, Black. Era un 2-0, 13-2, 13-3 o algo así. No, 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 Ibai, no, 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 ni eso. Ni eso, ni eso, estábamos fuera. Ah, ni eso. Yo pensaba que con un 2-0, 13-2, 13-2. Estaba fuera. Bueno, el partido de Gentleman, sin más. Sin boomba, tío. Sí, es lo que estaba hablando antes, tío. Que los partidos en los que ha habido cero presión, pero cuando hay un poquito de presión, nos diluimos, tío. Ha dicho lo contrario. Cuando nos quedamos en una ronda de ganar a Carmine Corp, que creo que fue un gran día, ese partido es muy doloroso, tío. El vain de Fanati, que nos remonta a 11-13. Sí, pero es al menos el primer mapa, Ferra. Es que Carmine Corp era una ronda de ganar el partido, no el mapa. Ya. Cago en la puta. La de Gentleman fue durísimo. Tiene solo bien el aeropuerto. Qué mala hostia, tío. Bueno, imagínate si hubiéramos ganado ese partido, ¿cómo estaríamos ahora, tío? Pues cuatro o cinco. Y como putos aviones, tío, sabiendo que si estaríamos a cuatro rondas de playoff, ¿sabes? Tócate los huevos. Pero bueno, lo que cambia la vida. Y ese partido lo tiramos nosotros a la basura, pero bueno, lo que hay. Sí, 13-11, 13-11. Nos ganaron en una eco, ¿no? Ganando 9-11, creo. Madre mía. Madre mía. Y aquí no tenemos a nadie de la defensa. Buena flecha. Buena flecha. Bueno, lo hemos visto. Hostia, Ferra, el tiempo va a ser tardío, ¿eh? Hostia, con Stinger. Está muerto. Uf, hostia. Está muerto. A la zona ahora mismo en esta zona. Madre de Dios. Iván, a ver, que estamos todos. Ahí ya está. Aparte, Gu con el chaleco. Bueno, 9-10. Difícil defender aquí, tío. No, no, es imposible. O sea, estamos en eco. Sí. No, no, en este mapa es jodido, ¿no? Porque defender en general, aunque tú me digas lo de la setup. Ay, lastimado. O sea, es un mapa de 7-5 en ataque. Ah, bueno, no es tanto. No es tanto, no es como Lotus. Lotus, Lotus en más 8-4. Bueno, nos podemos suicidar, ¿no? Las armas estas nos las peguen. El único drama es que Rienz tiene ulti y la está tanqueando para otro mapa que no va a haber, ¿sabes? Igual tiro el call de la meada, ¿eh, Black? Hace la meada del año, ¿no? La meada del año 4. Es que fuera coño, Ibai. Hemos descubierto que Ferra tiene un don. Cada vez que meo metemos ronda. Sí. Pues no pade de beber agua. Sí, sí, por eso. Llevo ya cuatro botellas de estas. Voy a mear, Igor. Todos hemos pensado lo mismo. Venga, va, compremos, señores. P, 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 palabra. Esta ronda de partido. Va a acabar pa' la Eurocopa esto, eh. Qué bonito, gente. Sí, sí, sí. Inglaterra, Países Bajos. ¿Quién ganará? ¿A quién prefieres? La verdad que me la sudo bastante quien gane, porque tengo bastante claro que España va a ganar, pero por Morbo y por Hype queda más bonito ganarle una final a Inglaterra, ¿no? Vale, yo creo que Países Bajos, la Euro... O sea, el Mundial que les ganamos, ¿sabes? Van a ir en plan rollo venganza. Y prácticamente lo sentencia a Team Eretix, porque sería... Vale, yo lo voy a ver, porque al final es una semifinal de Eurocopa y son grandes partidos. Es que los partidos de Inglaterra, señores, son melatonina, pero total, eh. Poco como Francia. Vamos, vamos. Pero bueno. ¡Bien, Camo! ¡Aaah! ¡Ay, qué lástima! Hostia, si tiene Operator. ¡Qué locura! ¡No, no, no, no! ¡Qué locura! ¿Qué pasa que tiene Operator? ¿Qué pasa? No, porque el Operator holdeando un rusero es imposible de... Bueno, Gruvillo lo está haciendo rápido todo. Buah, ¿se espera a Boo? No. ¡Ay, ay! ¡Qué putada, tío! Joder, no la ha pillado tirando la sombra de milagro, tú. Lo de Inglaterra es penoso. Sí, Andrés está igual. Pero bueno, habrá que ver el partido. El día de tratar de guardar esta vandal de cara a la siguiente ronda... Se pueden meter en la final. La que toca todo el juego. ...la undécima para Team Eretix. Y te decía, la clave va a ser Camo con la Operator. Se le acababa cediendo a Starship. ¿Qué pasó con Inglaterra? No, no, nada. Qué joder, aburrido. ¿Ha salido la meada del año? No. No, joder. ...que estaban entrando por parte de los LGs... A lo mejor es como dice el nombre, la meada. Funciona una vez, ¿no? A ver, también es verdad que no llegó a tiempo para ver la ronda. Igual es la que viene. Claro. Ese campeón de la temporada regular asegurando el first aid, evitando a Fanatic, teniendo a Putin y el otro lado del Braken. ...y solo cruzando en la final de winners contra... Estuvieron a un minuto de caer eliminados, Inglaterra. Se habla poco, ¿eh? Que les has salvado una chilena. Eso es loco, ¿eh? A un minuto de caer eliminados y te salvó una chilena. Hostia, hijos de puta. Esa te sale una vez en la vida. Puto Bellingham, cabrón. Time out. El último de la temporada. Bueno, sí, sí o sí. Pase lo que pase, es el último time out de la temporada. ...de la temporada porque es su segundo time out, si no me equivoco. Vamos a ver también tener uno más. Ah, bueno, es verdad. Si yo ver time, habría un time out más. Gracias. Pero no va a llegar. Puede ser la última barba arrasada de la temporada, chicos. Recuerden este momento porque es historia de los esports. Son muy... No, no, eh. No, eh. No, eh. Porque esto todavía... Bueno, pueden ganarlo 3-11. Vamos a ver el impacto del time out. Lo veremos, lo veremos. Es que para mí... O sea, te estoy diciendo que no van a llegar al time out. La última barba arrasada, chicos. En el momento que has perdido esa ronda con la Aperitor, que se la podía haber quedado tranquilamente, pero se la cedía a Starship, etcétera, etcétera. Ahora ya sí que lo veo... ¿Estás practicando para el sábado o qué? Sí. Me pone triste que se acabe el valor, Andeo. Ya. Es una tarea sencilla. No. No. ¡Harvey! No pites el final, que se nos va. ¿Quién se nos va? Black, a Heretics otra vez. Grande, a Heretics último en 2025. Lo cuido. Bueno, le pediré a Arnau que me pague un poquito más y vale. Let's go. Let's go. Eh, Black, no hemos quedado últimos. Eh... Poco se habla, ¿no? Hombre, hemos ganado a Giants. Por duelo directo deberíamos, ¿no? La temporada de Giants es peor, pero se habla menos. ¿Por qué será? Porque vende menos. Hostia, palazos por maníacos. Ay, va, voy. Entra rápidamente Minibus. Se quiere colar. Starshock espera hasta el último segundo. Bueno. ¿Starshock? No, no. 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 La ventaja queda servida si le agota el tiempo a Ud que se va a quedar sin este chaleco. Busca el último. Próxima. Se queda solo. Bueno. Pues... Se levantan. Se rinden es victoria para Payne Gaming. Oye, yo le he dicho cuando estamos jugando en Superliga, ¿eh? Me parece que el equipo ha hecho un final de temporada muy, muy digno, ¿eh? Correcto. Lo cortés no quita lo valiente, Ferra, ¿eh? Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy, muy digno. Lo hemos hablado. Lo llevamos hablando en el directo las dos horas y media que llevaremos de partido, tío. Que al menos... El meme cada vez era más peligroso. Sí, sí. Que al menos, tío, la sensación es muy diferente. Joder. Y esto mola. Al menos te vas con la sensación de que hemos peleado, tío. Y eso es importante. Y me da la sensación, Ferra, que es un poco salvando las distancias. Porque evidentemente es otro Valorant que en la que ya época, acá pasan meses. Mucho más parecido a lo del kick-off y a lo que quizá esperábamos de este equipo desde enero. Total. Sí, señor. ¿Sabes? Sí, señor. Yo lo he dicho literalmente en directo hace 20 minutos, tío. Que tal vez este equipo no era un equipo para hacer top 1 o top 2, pero sí que creo que era un equipo para hacer top 6 en un buen día top 4 o top 5. Pero yo, para mí, hacer lo que hicimos en el kick-off durante toda la temporada era lo estándar. Y se está demostrando estos días. Que no estás tan lejos de los Navi, Vitality, Tiblick y de turno. Eso es, eso es. De hecho, qué cojones, a Navi le hemos ganado. Eso es. Y a Vitality. Y a Tiblick también. O sea, a Vitality, perdón. Pero bueno. Bueno, en fin. El top 6 de Mea no estaba muy, muy caro. La verdad. Se podía aspirar. También es verdad, Ibai, que estamos jugando bien cuando no hay presión. O sea, cuando no nos jugamos nada. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La mínima que no estábamos jugando algo, pues nos diluíamos. Sin Ugi Cagonetti. Hostias. Cuidao con este. ¡Hostias! Ha perdido Wood, un duelo. Es como la de Mordekaiser, Ibai. Como la de Mordekaiser. Cojones. Pero chavales, vosotros en este juego que porros no fumáis. Es nuevo, es nuevo. Es que la gente lo han bufado y está roto de cojones. Bien groovy, eh, tío. Qué pedazo de... No, no. Groovy, tío. De final de temporada ha hecho groovyño. O sea, los últimos cuatro partidos han sido... Groovy, tío, espectacular. Veremos si lo consiguen. Estaremos atentos. Oye, ¿qué tal lo ha hecho FAMC sin UBCT, tíos? Muy bien. La verdad. Sí. La verdad es que muy bien. Tal vez el primer partido mejor que el segundo. Pero bien, Ramses. Yo creo que se lo van a quedar los VLanches para el año que viene. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ayer perdieron contra... Bueno, contra FUT. Contra FUT de paliza, sí. Ya, pero FUT es jodido. Yo te soy honesto. Yo creo que van a peinar a FITI. Yo creo que van a peinar a varios jugadores y FITI entre ellos. Bueno, acaba contrato a final de año, ¿no? No, y aparte... Van Urpo, FAMC, si se quedan. FITI no vuelve... Yo creo que ha intentado hacer lo de FLECH, pero hasta ahí. ¿Qué ha sonado? Qué raro. ¿Ya dónde crees que va a ir? Qué raro, qué raro. Donde le diga el corazón, ¿no? Uy, qué bien. Vale. ¿Sabemos dónde está Benji? Le va a buscar Benji y lo sabe Dios. Cuidado. Cuidado con este, eso digo yo, que este tío es el mejor clasher del mundo, posiblemente. Bueno, cuidado. Este tío es demasiado bueno, ¿eh? Es un cabrón. Se la quiebran. El cable sigue con vida. El shocker se encarga de evitarlo. ¿Ulti? No. Ahí va, qué flecha de mierda. Le ve, ¿no? O no. O no. Este tío es muy bueno. Lo ha dicho Blacky. O no. El mejor clasher del mundo. Sí, sí, sí. Pero ha salido el segundo de nuestro, era 6-2-1-1-2. Ha salido drogado, ¿eh? Sí. Bueno, oye, Gigi sale equipo, ¿eh? Muy digno, la verdad, ¿eh? Muy digno. Muy digno, la verdad. De hecho, qué cojones, esto era para un 12-11, la verdad. Pero bueno, qué le vamos a hacer. Estábamos eliminados, gente, como dice Ferra, da la sensación que cuando no hay presión, la verdad, que rendimos mucho mejor. La verdad que rendimos mucho mejor. Esa es la realidad. Aunque bueno, en el kickoff también jugamos sin presión y la verdad que lo hicimos muy bien. Pero bueno, no sé tampoco cómo definir al equipo porque es que a veces no sabes por qué funciona bien y otras veces no sabes por qué funciona. El Valorant es un equipo que es un juego que no acabo de pillar. Creo que ha sido un final de temporada muchísimo mejor que hace dos meses, tío. No sé qué coño nos pasó, tío. No entiendo nada, tío. La verdad. Pero bueno, no, no, no sé. No sé. A ver. Bueno. Hasta aquí el 2024, chavales. Ha sido un año duro, ha sido un año que hemos hecho todo lo posible con el equipo que teníamos, hemos arrastrado lo de la fusión. Yo creo que lo que le he dicho a Ferra no es la misma sensación con la que nos vamos que con la que estábamos hace un mes. Vamos a pensar en positivo. Ahora vamos a mirar hacia adelante. Vamos a montar un proyecto que sea impresionante, que crea ilusión de verdad. Y a partir de ahí yo creo que tenemos buenas piezas con las cuales nos podemos generar y construir un muy buen futuro. Y, joder, estaremos ahí apoyando, claro. Oye, y sobre todo también darle las gracias a vosotros y a toda la gente.